El decreto expedido por la Gobernación de Antioquia establece dos ciclos de cuarentena por la vida en los que se prohíbe la circulación de las personas que habiten en los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Copacabana, La Estrella, Caldas, Girardota y Barbosa. El ciclo 1 será desde las 0 horas del día 31 de julio de 2020 hasta las 0 horas del día 3 de agosto de 2020, mientras el ciclo 2 regirá entre las 0 horas del día 7 de agosto de 2020 hasta las 0 horas del día 10 de agosto de 2020. El documento establece un total de 30 excepciones, entre ellas están asistencia y prestación de servicios de salud, comercialización de productos y bienes de primera necesidad, comercialización de productos de los establecimientos y locales gastronómicos únicamente mediante plataformas de comercio electrónico, la movilización de las personas convocadas de manera presencial al desarrollo del examen Saber TIT convocado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES los días 1 y 2 de agosto de 2020 en caso de realizarse. En los municipios del área metropolitana se realizarán controles rigurosos para velar por el cumplimiento de la medida. Las personas que sean sorprendidas en vía pública serán trasladadas al estadio de Itaires, donde se les hará una verificación de antecedentes, se les dictará una capacitación sobre la pandemia y se les impondrá el respectivo comparendo. Que todos los ciudadanos estemos en lo posible en un aislamiento obligatorio estricto para protegernos del coronavirus. Estamos llegando al pico más alto de más riesgos. El pico y cédula establecido por el área metropolitana del Valle de Aburrá quedará inhabilitado durante los fines de semana de cuarentena por la vida.